Bueno, continuamos con estas cápsulas acerca de cómo podemos afrontar el estrés. La primera respuesta posible que podemos tener al enfrentar estrés se le llama huida. Se puede presentar en estos momentos con el COVID con las respuestas o las reacciones de las personas hacia negar lo que está ocurriendo. Son personas que normalmente vemos en la calle que nos pueden estar diciendo es que son mentiras, el COVID no existe. Cuando todos sabemos y tenemos conocimiento de que esto es lamentablemente una pandemia que está afectando y los científicos nos están comprobando que lamentablemente es una realidad. Estas respuestas ponen en peligro a la persona que las está teniendo. ¿Por qué? Porque no está tomando las medidas adecuadas de protección, de higiene, que los gobiernos y los países están esforzando porque tengamos y también ponen en peligro a otros porque son con comportamientos irresponsables ante esta situación. Entonces esta respuesta puede ser muy peligrosa porque de alguna manera es como escapar de esta realidad que estamos enfrentando. En el Instituto de la Mujer te ofrecemos los servicios de psicología, trabajo social y jurídico. El teléfono es 78 88 700 extensión 88 28. Cualquier necesidad o apoyo estamos a tu disposición. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.